Surgió dentro de las actividades de los 130 años que va a cumplir la ciudad el 25 de febrero. Ahí, bueno, entre la reunión de gabinete, junto, bueno, por supuesto, con la propuesta del intendente Alberto Ricci, fue, bueno, convocar a muralistas de la ciudad y, bueno, hacer un concurso de ideas. Acá, bueno, tenemos dos prestigiosos muralistas, Pérez Barrios y el Mono Gaite. Nos han traído una propuesta para estos accesos, que uno es el de Avenida San Martín y Circunvalación y el otro es el ingreso por calle Nogués, la idea, entonces, en esos paredones, hacer unos murales. Un ingreso es como una carta de presentación, entonces, bueno, ¿qué le ofrecemos a la persona que nos visita? Bueno, le contamos un poco qué es Villa Gobernador Galvez, cuál es su historia, cuál es su esencia, esto de la industria cárnica, que tanto se ha reconocido la ciudad, su vida de río, de pescadores, de miles de historias, es decir, ciertas cosas que ya son como imágenes que se han convertido en ícono de la ciudad y, por supuesto, es una forma de dar la bienvenida a quienes nos visitan. Villa Gobernador Galvez necesita mucho más color, menos gris. Yo hice ciudad futbolera, que tiene que ver con que nosotros no nos damos cuenta que en el último mundial tuvimos a un chico oriundo de nuestra ciudad, que es Ezequiel Labessi, que jugó un mundial, una final del mundo, que no lo hace nadie.